Sanremo Music Hour no es solo una certeza para Cuba. Publicaciones de Italia confirman que del 5 al 10 de abril las culturas de ambos países festejarán sus vínculos porque es la historia la que une a los pueblos. Y el Corriere, periódico en línea de información nacional, reseña que se realizará un homenaje póstumo a Rafaela Carrá. Además recuerda que la UNESCO declaró a La Habana ciudad creativa por el valor de su música. El periódico Entre la Gente para la Gente, Pichoniuk, apunta que el Teatro Nacional, el Club 500, la Avenida Italia, conocida Calle Galeano y el Hotel Nacional son las principales sedes. Otras páginas italianas citan las declaraciones del director artístico de Sanremo Music Hour, el músico Jorge Luis Robaina. Figura entre los más leídos los detalles relacionados con el concurso de interpretación. Además de un evento de cocina, espacios dedicados a la moda y citas de negocio sobre las potencialidades de las industrias culturales y creativas. Del 5 al 10 de abril Sanremo Music Hour va y no solo lo dice Cuba. Desde la prensa italiana también llega la confirmación. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.